Y Manuel Durán, solo hay que ver esos helados a la plancha. Pero no es una plancha caliente, Miriam. Ya ves que es una plancha que está muy fría y se convierte en un auténtico espectáculo. Estos helados se disfrutan incluso antes de empezar a probarlos. Estás viendo la maestría de las manos de Alberto, cómo está trabajando con las espátulas haciendo un helado. ¿Este de qué es, Alberto? De cookie, de galleta de cookie. Madre mía, qué ritmo. Es casi un movimiento hipnótico. Vamos a dejar a Alberto que siga con el helado. Quiero que veas también la expectación que hay justo delante de la tienda. Mucha gente disfrutando de esta manera nueva de comer los helados que vienen de Tailandia. Y te voy a pedir uno para ti, Sara. ¿Qué tenemos por aquí? De mango. Miriam, ¿me hemos elegido bien? Has dado en el clavo, me encanta el mango. Vamos a empezar a hacérselo. Pues le echamos lo que es nuestra base personalizada, que es leche de natal con un toque a yogur. Esa sería la base del helado. La base del helado. Y el sabor del helado sería, en este caso, el mango. Nosotros le llamamos mixing, que es el sabor del helado. Y lo importante es la placa. La placa. Nuestra placa fría la tenemos patentada en España, quizá entre menos 20 y 30 grados. Eso es lo importante. Por eso, si te fijas, Miriam, poco a poco vamos comprobando cómo se va congelando esta base de helado que estamos preparando. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tardáis más o menos en hacer un helado? Pues aproximadamente un minuto el pequeño, un minuto y medio, un poquitín menos el mediano. Y antes de dos minutos tenemos el grande hecho, que es el tsunami. Es rapidito. ¿Y esto de agujetas en los brazos? Bueno, bueno. No, hombre, una vez que ya tienes la técnica y la práctica, se hace muy rápidamente. Y la verdad que no tenemos apenas agujetas y se lleva bien, se lleva bien. Y este momento ya es casi cuando estamos terminando, ¿no? Exacto. Ahora mismo lo que hacemos es expandir el helado arriba para darle nuestra forma personalizada, que son las bolas de helado. Ahí están. ¡Anda! Aquí en vez de bolas tenemos rollitos, las olas de helado. ¡Qué bueno! ¿Y ahora cómo se come? Prácticamente no se emplea ni mucha fuerza. ¿Cómo se come, me dice Miriam? Pues mira, lo vamos a meter en la tarrinita y además le vamos a poder echar el topping que queramos. Te dejo aquí, yo lo siento mucho Miriam, este era para ti, pero en realidad me lo voy a comer yo. Ya, a ver, te entiendo, creo que no me llegaba bien aquí a plato, pero ya me buscaré la manera de encontrarlo. Claro, con ese postre yo no sé ya qué más podemos pedir. Lo siento. könnte leerlo. Ahora, con ese postre yo puedo enviarечат vasca. Una hora para quarte honrar a ti, entiendo, estar está en loto. Quería dar loco para que… Pero no me Remilios vamos a meter la idea había muchas gracias. Pero no me nadiremos, vaya bien. Me Ando, muchas gracias.